La falta de formación académica y artística ha permitido que coreógrafos y directores hagan una mezcolanza o rebotico de ideas, técnicas, estilos. Cada taller al que asisten es un ingrediente más que se le echa al zancocho. No importa de dónde venga, lo importante es usarlo como sea. Es así como estrategias dirigidas a elevar el nivel de los cultores de la danza folclórica, talleres de afro, técnicas de creación desde la danza moderna o contemporánea, auspiciados por el Ministerio de Cultura, con buenas intenciones, terminan enrareciendo más los criterios investigativos o creativos de estos creadores, bueno, en caso de que los tengan. Mi nombre es Winston Berrío, he sido invitado al 38º Foro Nacional de Expertos en Danza, que estamos hablando sobre la composición escénica. Mi formación comenzó con la música, luego pasé a la danza folclórica, luego incluí el ballet, etcétera, etcétera, la danza moderna en esa época, estamos hablando de los años 80. El jazz, luego con Trignia empezó a aparecer el cuento del afro. Y pues todos estos elementos se dan porque por naturaleza me gusta saber cosas, entonces exploro. Para mí no fue dificultoso, sí, Delia de golpe daba algunas indirectas con respecto a los que hacían ballet, sí, Priscila también de golpe lo miraba uno raro, sí, Irina no, Irina Berchner, que fue la del estudio, donde se formó, fue la primera escuela seria de danza moderna, contemporánea, jazz, etcétera, etcétera, tampoco era, pero todos estos maestros, Rafael Sarmiento y Carlos Caramillo ya en Trignia, pues me ayudaron a formarme, lo mismo que Jacinto Caramillo, en uno de los trabajos que él hizo con Colcultura, y Guillermo Abadía en la Nacional, que fue donde estudié música. Vamos a ver dos trabajos nuestros, uno del 99, Beca Nacional, Yerma de Federico García Lorca, una versión nuestra para danza tradicional colombiana, región andina, y luego van a ver Pueblo Arrecho, versión clavo, que con su nombre, pues ya ustedes verán, y yo voy a empezar a leerlo, si no me extiendo. La danza es la acción humana más espontánea, la menos racionalizada, sentir la emoción y traducirla en movimiento, o quietud expresiva, es una respuesta orgánica, nadie piensa qué movimiento realizar, cuando la alegría, la tristeza, la furia, o la melancolía le llena, y es tanta que le expresa con todo el cuerpo. La mayoría de los animales danzan en diferentes momentos de su cotidianidad, sobre todo en los momentos de la conquista de una pareja o el enfrentamiento con otro. La pasión y la furia son dos fuentes impulsores que hacen que todas las criaturas nos movamos, y en el movimiento expresamos códigos que hablan de nuestros deseos, miedos, agresividad, pero también de esos momentos a solas de ternura. La relación de una yegua con su cría, recién nacida, esos lengüetazos por su cuerpo limpiando y activando músculos y sentidos, los empujenos con la trompa, la invitación a levantarse y cabriolar, y cuando por fin el pequeño se levanta, al principio con pasos inseguros, se le premia con la leche, esa inyección de grasa y nutrientes únicos de la leche materna, esa inyección de vitalidad hace que ese potrillo corra, brinque, paté, corcové, haga piruetas, gire, agra, grandietes. Es la vida, la primaria, la instintiva. Hace algunos años tuve el placer de ver por casualidad el trabajo de un diseñador audiovisual que tomaba situaciones animales y les ponía música, logrando obras maestras puestas en escena de la gran obra de la vida. Danza primaria. El ser humano lleva este impulso emocional que estalla corporalmente a su máxima expresión en un principio sin el sustento de la música, solo expresión espontánea de sus emociones, que en la medida en que se hicieron colectivas, se convirtieron en catarsis colectivas de reconocimiento y fortalecimiento de vínculos comunitarios, y en algunos casos, como las comunidades primitivas australianas, en un lenguaje. La danza somorfa. Quizás las primeras formas de dramaturgia introducidas en la danza han tenido que ver con la escenificación somorfa, la danza del hombre convirtiéndose en animal, un medio pedagógico para enseñar a los jóvenes las características del animal y un método mágico para lograr su casa. De esta forma, la danza va evolucionando teniendo dos referentes fundamentales, la emoción y la necesidad. Necesidad, en un primer momento se da para obtener alimentos, pero más tarde se convierte en la necesidad de comunicarse. De esta forma, la danza sirve para diferenciar una comunidad de otra, y de ahí comunicarse entre ellas para pedir a los dioses, para expresar la alegría o fuerza, como en los maoríes, sensualidad o picardía, como en la pava de nuestro Magdalena Medio, o batallas como la danza del paloteo, hasta llegar a formas exquisitas de comunicación, como el teatro chiño o la danza de manos tailandesa. La danza académica. Esta evolución obliga a que el intérprete ya no sea cualquiera de la comunidad, sino uno que ha sido escogido y entrenado por años para ser el bailarín, un ser que en su cuerpo lleva la memoria cultural de su época y lugar. La danza clásica, india, el teatro chino, el paleto occidental y toda la infinita gama de técnicas y estilos desarrollados por diferentes culturas, todas tienen las mismas características, una preocupación casi obsesiva de los maestros por la preparación de sus estudiantes para que logren la pureza del lenguaje y su interpretación, la misma preocupación de cualquier academia de la lengua, de cualquier país del mundo. La danza escénica. La danza para la escena es uno de los resultados de este proceso histórico de la danza. Es el refinamiento del lenguaje y su interacción con otros lenguajes, la iluminación, la música, la escenografía, los efectos especiales, la multimedia. La danza se convierte en un medio estético de reflexión y comunicación donde la calidad es el resultado de un proceso cuidadoso de formación, de concebir y desarrollar argumentos y dramaturgias, de tener claros los criterios o parámetros creativos y de tener el talento y la experiencia para hacer del movimiento una experiencia sublime para intérpretes y espectadores. Conclusiones. En la actualidad hay dos grandes tendencias que impulsan los procesos creativos en el mundo. La fusión, mezcla o mixtura de estilos, elementos, medios y lenguajes es una y la reutilización de modas, elementos, medios y lenguajes ya pasados, el machacado retro es otra y todo esto se le debe agregar una insulsa conciencia ecológica. Las fuerzas globales que vienen impulsando estos nuevos estilos o procedimientos que son diversos, uno es eminentemente comercial, el afán del consumo impulsado por la industria mundial, reduce todo a mercancías que en su loco devenir producen y producen para una masa subyugada por la compra compulsiva. Por otro lado está el arte que en su eterna exploración de lo estético ha roto todos los parámetros, ha esculcado en los fondos de todos los elementos posibles, con todos los medios posibles, todas las connotaciones propias o relacionadas, directas o indirectas del objeto artístico, el cual ha perdido el valor estético que lo definió por mucho tiempo como resultado de procesos emocionales, técnicos, intuitivos, racionales, individuales o colectivos. El artista se ha redefinido, cada uno como se le ha dado la gana o lo bautizan desde los olimpos de la crítica, desafortunadamente en muchos casos con el mismo desafuero y términos que lo global determina. Quizás la mejor definición de este caso la ha hecho uno de los filósofos sociales más antiguos, pero con mayor vitalidad, presencia y visión. Coca-Cola. En su comercial de la vida loca de 2010, recorriendo una imagen de un grupo de juguetes animados que entre risas, gritos y una grandiosa felicidad artificial, hacen un desfile por una mesa acercándose al borde de la misma que parecen no ver. Nuestro querido mundo empujado por la estupidez humana a la hecatombe, todos pletóricos de idiotez hacia la nada. La danza tradicional colombiana es parte de este despelote global de tendencias de la moda, lo comercialmente exitoso, la ignorancia y el desafuero creativo. Impulsan a una carrera a ninguna parte, al mal copiar, a repetir, a repetir sin vergüenza, a cubrir con desnudez y canutillo la falta de originalidad, dejando de lado la elaboración concienzuda de lo estético. La falta de formación académica y artística ha permitido que coreógrafos y directores hagan una mezcolanza o rebotico de ideas, técnicas, estilos. Cada taller al que asisten es un ingrediente más que se le echa al sancocho. No importa de dónde venga, lo importante es usarlo como sea. Es así como estrategias dirigidas a elevar el nivel de los cultores de la danza folclórica, talleres de afro, técnicas de creación desde la danza moderna o contemporánea, auspiciados por el Ministerio de Cultura, con buenas intenciones, terminan enrareciendo más los criterios investigativos o creativos de estos creadores, bueno, en caso de que los tengan. Sin embargo, hay otro camino. Alimentar la creación desde la narración y recodificación de los elementos cinéticos patrimoniales de nuestra identidad nacional, como códigos para la escena. O sea, construir una, con viejas palabras, nuevas oraciones, nutrirnos de nuestros mitos y digerirlos en forma de imágenes acordes con la exigencia moderna de la escena. No es nada nuevo. Ya el ballet, el teatro, la danza contemporánea, el cine lo han hecho. Muchas gracias. 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 Gracias.